En una inmensidad, en todo lo que nosotros vemos, cómo puede sobrevivir, cómo puede interactuar, cuál es la función, cuál es el servicio que presta. Entonces observar insectos no es sólo por su tamaño, sino también por su importancia. Los insectos también cumplen un papel fundamental en el ambiente y es la polinización, el poder generar y ayudar a los procesos de degradación de la materia orgánica, lo que nosotros vemos como hojaras y lo que nosotros recogemos. Entonces ellos cómo pueden facilitarle a los procesos inorgánicos la degradación de ese material orgánico para la reincorporación de nutrientes, por lo menos en el suelo, que es lo que le da la vitalidad para que todo esto que nosotros vemos aquí como plantas, vegetación, pueda sobrevivir, pueda reciclar, pueda absorber todos esos nutrientes. Nos parecemos en varias cosas. Una de ellas es que algunos individuos son comunitarios, entonces ellos viven en comunidades, viven en grupos y esos grupos tienen unas relaciones internas bastante fuertes para poder sobrevivir. Lo que nos está haciendo falta en esa semejanza es retribuir. Necesitamos retribuirle a la naturaleza todos esos servicios que ella nos está prestando. Nosotros necesitamos de ella, ella no necesita de nosotros, pero nosotros la estamos sobreexplotando. Es lo que nos hace falta para podernos parecer muchísimo más a los insectos. Gracias. 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 Gracias.